¡Despiértate hijo de la gran puta! ¡Despiértate hijo de la gran puta! ¡Joder! ¡Despiértete hijo de la gran puta! ¡A tomar por culo! ¡Estoy ahí con la prisa! ¡Despiértete hijo de la gran puta! ¡Despiértete hijo de la gran puta! ¡Despiértete hijo de la gran puta! ¡Te estoy viendo! ¿Quién puede haberte vaciado la caja fuerte, Rari? ¡¿Quién piensa joder?! ¡He visto joder a mucha gente! ¡Cuidado, no! Estorado a Bragé... ¡Despiértete hijo de la gran puta! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Gracias por ver el video.